Este martes tenemos un partido muy importante. Bolivia enfrentará a Chile en el estadio Tahuiche Aguilera a las 8 de la noche. Y vamos a hacer un contacto en este momento desde Chile con el director técnico que se llama Rodrigo Venegas. Un director técnico que ha dirigido a Blooming, ha dirigido también a Independiente. Y en este momento quiero saludarlo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su análisis que tiene sobre Chile? Viene de golear a Cuba y a República Dominicana. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gusto saludarlo. Bueno, creo que si lo llevamos a lo anonetamente competitivo, creo que en esta pasada, en esta fecha eliminatoria, Bolivia va a tener mejores partidos de los que pudo tener Chile. Primero hablo de los dos primeros. Chile juega un partido con Cuba con un resultado abultado. Nuevamente con República Dominicana también con un resultado muy abultado. Muy lejos de la competitividad de lo que se va a encontrar en la eliminatoria. Lamentablemente para Chile. Favorablemente para Bolivia. Compite con dos rivales directos de la eliminatoria. Y eso es lo que yo creo que cada uno de los entrenadores busca. La competitividad para llegar lo mejor preparado al inicio de esta clasificatoria. En este partido va a venir Gary Medel, que es uno de los integrantes de la selección dorada de Chile. ¿Cómo ve este desarrollo, además con las nuevas caras que tiene la selección chilena? Bueno, Medel, Vidal, Alex, todos sabemos lo que significan para la selección nacional. Pero hoy día yo creo que ellos están cumpliendo una función sumamente importante, que es tratar de alinear a la gente que se viene recién integrando. Hoy día las dos fechas, los dos partidos que se han jugado han sido con muchos jugadores nuevos, nuevos, poco habituales, muchos debutantes en la selección. Y entonces ellos son los encargados de más o menos encaminar ese nuevo proceso. Me imagino transmitir desde su experiencia lo que significa ser un jugador de élite y ser un jugador seleccionado. Entonces la presencia de ellos siempre es muy importante dentro de nuestra selección. Cada vez que no están, cada vez que se presentan algún tipo de lesión, suspensión o decisión técnica, muchas veces no el equipo tiene el funcionamiento. Profe, estamos viendo que la selección chilena tiene también un partido bastante importante este día martes aquí en Santa Cruz. Usted ha jugado también en La Paz y se da cuenta que hay un tema de la altura, que ayuda y beneficia bastante a Bolivia. ¿Cree que puede beneficiar bastante a Chile que esté jugando en el llano en este momento con Bolivia? Bueno, en este momento estábamos hablando con Rodrigo Venegas sobre este gran partido que se jugará entre Bolivia y Chile. Profe, los escuchamos. Te comentaba que para Chile nunca ha sido un gran problema en la altura porque geográficamente también tenemos bastantes climas, tenemos dentro de la misma liga equipos con altura, Cobreloa, El Salvador, no es la altura que se juega en La Paz, pero como que nunca a Chile le ha afectado tanto la altura. Claramente los partidos se hacen distintos en La Paz que en Santa Cruz, pero yo creo que a nivel de selección esa diferencia no se nota por la jerarquía de los jugadores. Entonces, muchas veces se nivela, se compite y ahora yo creo que va a ser un entretenido partido, como bien dices tú, porque la cancha siempre está en óptimas condiciones para jugar, porque los dos están en un proceso de reencanto con la gente, con los futbolísticos, se están acoplando. Si bien Bolivia ya tiene los jugadores que pertenecen a la selección boliviana, son más habituales dentro de las nóminas, y los de Chile son muchos jugadores nuevos que, como dije, vienen muchos debutando y que vienen acompañados por estos que ya tienen más experiencia y más partidos y mayor competencia dentro de la selección. Profe, usted ha dirigido aquí en Bolivia, ¿cómo ve el fútbol boliviano para enfrentar las siguientes eliminatorias, este partido ante Chile? La verdad que yo soy un admirador del fútbol boliviano, siempre que puedo hablar hablo bien del fútbol boliviano, porque primero me entrego la posibilidad de trabajar, y segundo porque creo que hay mucho talento en el fútbol boliviano. La verdad que si bien hay cosas por mejorar, pero creo que es una linda oportunidad estas clasificatorias, es más con la ampliación de cupos para la clasificación al Mundial, que Bolivia pueda tener una linda chance de clasificar. Creo que hay una muy buena cama de jugadores, yo creo que ahí se puede hacer algo muy competitivo y confío en ello. La verdad que para los que trabajamos en el medio boliviano, a todos nos conviene que la selección le vaya bien para que todo el fútbol nacional pueda mejorar. Profe, a ver, cuénteme, ¿cuál es su pálpito aquí? ¿Cuánto crees que va a quedar este partido entre Bolivia y Chile? Dijémosle un empate para que no enemistemos. No, pero dígame más o menos, ¿cómo crees que va a quedar el partido? A favor, no pasa nada, si usted dice que gana Bolivia o si gana Chile. No, es que no, el fútbol es tan imprevisible que dar un resultado sería muy irresponsable, porque como hinchado, como chileno, me gustaría siempre que gane la selección, pero también tengo un gran aprecio por Bolivia. Entonces, por eso digo, que sea un lindo partido y que le sirvan las dos selecciones para poder afrontar los desafíos que se vienen, que son las clasificatorias. Muy bien, muchísimas gracias, profe, por acompañarnos. Espero poder contactarlo con usted más adelante. Ningún problema, hasta luego. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Bueno, ahí estamos escuchando al director técnico Rodrigo Venegas, que ha dirigido acá en Bolivia y estaba dando su pálpito y lo que podría pasar en el partido. Vemos el análisis que tiene sobre Chile y también sobre la selección boliviana. Continuamos con más aquí en El Día.